... Bueno, hoy estamos haciendo una especie de rendición de cuentas. Nosotros presentamos para esta región metropolitana que incluye, bueno, Canelones en toda su extensión y parte de los departamentos de San José, Florida, La Valleja y Maldonado. Presentamos nuestra planificación para trabajar en el quinqueño en el año 2016. Y a los mismos, digamos, actores y, como decimos nosotros, compañeros de trabajo y de ruta, que son los gobiernos departamentales, las distintas instituciones que trabajan en el territorio con nosotros. Y hoy estamos haciendo una rendición de cuentas de aquello que habíamos planificado, qué cosas hemos podido construir juntos, qué cosas nos quedan en el debe. Y también un poco la idea es, a partir de esta especie de balance, mirar un poco el futuro y empezar a planificar o a pensar en el quinqueño que viene. En algún momento nos imaginamos y nos tiramos al agua de generar un plan de ordenamiento territorial rural total. O sea, que nos embalamos con Salvador y Subarra que nos enfocaron a eso. Y es bastante, no digo fácil, pero es bastante más entendible resolverlo a nivel urbano. Ahora, cuando te metes en este mundo de lo rural, hay algunos desafíos que quisimos afrontar. Cómo hacer para fijar regla de juego en un mundo tan diverso, repito, en este sur donde los modelos productivos coexisten o intentan coexistir. Y cómo hacer para que las comunidades nuestras, del interior del departamento, donde es raro que no tengas un pueblo o una ciudad a más de 7, 8 kilómetros, cómo hacer para que siga siendo rural. Y cómo hacer para qué para defender la presencia en el medio rural. O sea, si es atractivo o si tracciona fuerte en cualquier punto del país, las ventajas o los sabores de lo urbano en nuestro territorio, donde está tan cerca todo, parece más difícil. Nosotros lo que creo que vimos es que es más fácil. Entonces, MEBI juega un papel fundamental en nuestra aventura que nos trazamos con nuestros compañeros de planificación, de desarrollo rural y del ordenamiento. Nos trazamos esta aventura de acordar con aquellos actores de carácter nacional que están en la misma, de por qué no darle una forma a la ruralidad de nuestra, que le dé garantía y certeza a la gente y que incluso, por qué no, podamos sostener una agricultura familiar o una producción familiar tan característica y a su vez de ser posible también hacer que nuestra gente siga relacionada con el medio rural como todos lo deseamos.